Celebramos esta mañana el 40 aniversario de los Juegos Deportivos Municipales, la mayor competición europea de juegos deportivos a nivel de ciudad. Desde sus inicios en 1981, en las 40 ediciones de los Juegos Deportivos Municipales, han participado más de 4 millones de deportistas base en los más de 2 millones de encuentros celebrados en los 21 distritos de esta ciudad. Y en esta edición contaremos con 130.000 participantes de 27 categorías deportivas, un enorme logro para cualquier evento. Los Juegos Deportivos Municipales son nuestros propios Juegos Olímpicos. Ojalá algún día podamos celebrar una Olimpiada en Madrid, pero para este equipo de gobierno el verdadero sueño olímpico está precisamente en que todos los madrileños vivamos el deporte y que se respire deporte en Madrid. Juegos Deportivos Municipales